Gustavo Morales, presidente de Garra y Corazón, hoy en Emperatriz de Progreso, acá en la inauguración de la cuadra de ensayo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Nosotros siempre tuvimos una buena parcería con Emperatriz de Progreso. Yo cuando ellos tienen la fiesta de ellos siempre estoy, cuando yo tengo la mía ellos siempre están. Ya habían venido antes, son de visitarse, es común que se visiten. Sí, sí, siempre fue así. Ellos hacen lanzamiento, hacen la fiesta, siempre estoy. Cuando yo hago la mía ellos siempre están también. Entonces trabajamos prácticamente unidos los dos. ¿Hay tanta rivalidad como hay en las escuelas de FEDESA? No, la rivalidad nuestra es allá en la avenida. Fuera de la avenida nosotros somos amigos, somos compañeros y siempre se trabajó junto. La gurizada, la hinchada, la gente también lo siente así, lo vive así. Sí, siempre porque yo allá en mi cuadra, en mi escuela siempre dije. Allá en la avenida es una cosa. Fuera de la avenida somos todos amigos, somos compañeros para trabajar juntos y salir adelante. Existe además, se ayudan cuando está por llegar ahí el carnaval y capaz que no llegan con algún carro, que no llegan con alguna cosa, son de ayudarse. ¿Ha pasado en algún momento? Sí, si nos tenemos que ayudar, nos ayudamos. Yo nomás, inclusive, varias veces, si tengo que llevar los carros de ellos, yo los llevo hasta porque yo tengo como llevar. Sobre todo eso, nosotros somos compañeros, parceros en esa parte, viste. Allá en la avenida, bueno, ya cambia todo. ¿Cómo nos estamos preparando para este carnaval 2022? ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo vienen armándose por allá en Garre Corazón? Las cosas están difíciles, ¿no? Están muy difíciles con el tema de pandemia y todo, pero está, uno viene trabajando, viene buscando y hacer las cosas lo mejor que se pueda, viste. Entonces, nosotros ahora el 29 vamos a hacer el lanzamiento también del samba, ya tenemos el samba pronto para hacer el 29 lanzamiento y se va trabajando, vamos, en lo que da, vamos haciendo. ¿Salir o no salir? Sí, llegamos, llegamos. Sí, sin duda, eso está pronto ya para salir, ya. No, salir salimos, sí. Es que está, hay dificultad, viste, pero se va pasando, se va llevando. Sí, siempre hubo, siempre tuvimos dificultad, siempre hubo eso, eso siempre tuvimos. Sí, eso hay, no adelanta, pero hay que trabajar, hay que salir. Bueno, ¿qué me puedes adelantar de ese samba? ¿Qué me puedes adelantar del enredo? ¿Qué van a contar este año en la avenida? Nosotros hablamos de Arabia este año. Está todo pronto, se va a hablar de Arabia, de todo. ¿A partir del 29 entonces comienzan, a partir de ahí, ya los ensayos o ya arrancan antes? No, los ensayos se hacen tres veces que se están ensayando. No prácticamente en la cuadra, viste, porque mi batería prácticamente es todo de Rivera. Ajá, bien, bien, bien. Y hay gente de ahí también, viste, pero la gente del barrio se arrima más, pasa que hay mucha gente que está en la batería, pero que trabaja, viste, entonces no tiene cómo venir. Ya cuando llegan las fechas es que ahí se arriman y ensayan juntos todos. ¿La invitación entonces para la gente? El 29 para el lanzamiento del samba. El samba enredo. El 29 se hace el lanzamiento del samba enredo. El 29 se hace el lanzamiento del samba. No, noönchemos el deseo. No, no, no. El 39 se hace el lanzamiento del samba. Gracias por ver el video.